Ha perdido toda credibilidad para actuar en el caso de nuestras elecciones. Lo repito, el señor Almagro es un actor político con posiciones tomadas y totalmente parcializado. Cuando llegué aquí y presenté mis cartas credenciales, el secretario general me dijo que estaba en una posición difícil porque quería que se fortaleciera la revolución bolivariana sin perder su credibilidad. Yo me pregunté, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere él? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Será la justificación por adelantado de un hombre que nos atacará? Luego, cuando publicó su carta a la presidenta del Poder Electoral venezolano, resolví todas mis interrogantes. Cuando apareció esa carta de 18 páginas decidimos no responder porque sabíamos de quién venía y la entendimos como una provocación en el marco de esta campaña. La respuesta en la cual nos sentimos interpretados la dio el propio expresidente.